Hola, bienvenidos a Cómo Salir del Clóset. Hoy vamos a hablar de lo más importante que nos sucedió a nosotras este año entre un montón de cosas igual, un montón. Nuestra propuesta matrimonial. Bueno, entonces, la idea sería saber quién le propuso a quién. ¿Quién le propuso a quién? ¿Quién le propuso a quién? ¿Qué puede que te copie? ¡No te copie! No sabíamos quién iba a proponer. No, porque generalmente el hombre es el que propone, pero en este caso, ¿quién va a proponer? También que hay una persona que a veces pregunta, ¿Quién hace de varón? ¿Quién hace de varón? Sí, pero bueno, en este caso las dos hicimos de varón. Este de 2016 fue increíble. Me ahogo. Vamos a hablar desde acá, porque se nos rompió la cámara, estaba de muy mal humor, hice un berrinche, tiré todo, me enojé. Hice un desastre. Hice un berrinche, entonces... Rompió todo. Todo, todo no, pero casi todo. Vamos a hacer así, es la competencia de quién cuenta primero. Vamos a nadar hasta allá y volver, y la primera que llega va a empezar a contar la historia del tren. Cómo fue la propuesta de matrimonio. Ok, listo. Pero para eso está la mitad de la pila. No, no, no. Hasta allá y volver. Todo entero, no. Todo entero. Todo entero. Ok, prepará que me va a soltar el pelo porque me molesta. Bueno, estamos maquilladas y todo, miren. Desmaquilladas. Ya les aviso. Bueno, prepará, listo, ya. Bueno, cuento yo, porque a la otra se le salieron las bragas. Resulta que yo, durante una semana, estaba yendo a laburar, iba a una calle donde hay joyas. Nuestro estado físico es lamentable. Dale. Iba a esta calle de joyas que hay en Buenos Aires. Aprovechito. Donde hay muchas joyas. Y bueno, yo iba, entraba, salía de los locales. Una semana estuve buscando un anillito. Y mostraba fotos de Valentina. Decías, esta chica, ella es más de solitario o cintillo. Cintillo. Le mostraba las fotos, todos decían solitario, solitario, solitario. Era muy solitaria. Un poco. Un poco. Qué mala. Bueno, cuestión, se lo compro. Le compro el anillito y preparo todo. Resulta que yo, ese día, había decidido que quería proponerle. Entonces me hacía comprar un anillo. Vi un montón. Yo no había estado una semana, yo tardé un día. Nada más. Fui, vi un montón y... Pará de tarde. ¿Cómo te me vas a contar? Bueno, entonces... Espera, me perdí. Ah, sí. Vi un montón de anillos, no sé qué. Y finalmente elegí el que me gustaba, lo metí en una bolsa. Me fui. Pagué todo, me fui. Cuando llegué a un restaurante, le mando un mensaje y le digo... No, le mando una foto con la caja del anillo. Entonces yo me quería morir. ¿Por qué? Porque yo ese mismo día ya tenía mi anillo para ella. Y había planeado. Me grabé yo, mirando a cámara como ahora, haciéndole la propuesta matrimonial. Pero antes había editado un pedacito de la novicia rebelde que a ella le encanta. Con los bon trap y qué sé yo. La idea era poner esa musiquita, proyectarlo de un proyector arriba. Que ella empiece a escuchar la música y que suba. Y lo tenía zorro preparado con una bolsita monito que tenía la bolsita con el anillito. Me llega la foto esa y me quería matar porque yo estaba planeando todo. Me estaba grabando y me manda que me quería proponer hoy. Entonces a mi mejor amiga, una de las mejores amigas, Antonella. Tengo otra mejor amiga del mundo. Natli. Le mando un mensaje a Antonella. Le digo, gorda, me quiero morir. Valentina me mandó una foto diciendo que se quiere casar conmigo. ¿Qué hago? Yo no decía que me quería casar con ella. Bueno, yo solo mandé una foto porque... ¿Y qué quería decir entonces? A ver, contame. Y resulta que entonces... Para no, lo peor es que se empezó a sentir re mal ella. Por eso yo quería como sacar una foto también de mi cajita. Y se le daba, yo también te iba a proponer. Para que no se sintiera mal ella. Que se había adelantado a la sorpresa por la chiquita que es tan impaciente. Muy paciente ella. Ay, ansiosa. Es muy paciente. Bueno, y resulta que entonces yo llegué a casa con una carta. Así es como un discurso. Yo te marío, vos me estás... Anda contando. En la carta. Y le escribí una carta de Nilda. Y entonces llegué a casa. Y entonces yo estaba abajo. Y empiezo a escuchar. Y iba a proponer todo. Estaba abajo con la cajita y con la carta. Y empiezo a escuchar la música de la novicia rebelde arriba. Y digo, uy, qué buena música. Y empiezo a cantar. Y se pone a cantar. Y yo, claro, había dado unos segundos del video. Cuestión que en cualquier momento iba a aparecer yo haciéndole la propuesta matrimonial. Y no subí a ella. Y yo no subía. Y yo le empiezo a gritar desde arriba. Subí, subí. Y yo la escuchaba que cantaba la novicia rebelde desde abajo. Bueno, y resulta que le empecé a decir, bajá, bajá. Porque yo tenía la carta y el anillo y todo. Bueno, y finalmente subí. Y me encuentro con ella en una pantalla gigante. Haciéndome la propuesta con unas palabras increíbles. Un video sensacional. Lo más loco es que ella puso un video del otro lado. O sea, hay una cámara que me enfocó a mí todo el tiempo. Ella no sabía nada y le puse una cámara que la enfocaba todo el tiempo. Y lo peor es que salía de cuadro. No se la veía hasta que en un momento hace tic y apoya y se ve. Y entonces, y de repente abro la puerta y sale zorro. Y sale mi amor y le digo, agarra lo zorro que tiene una bolsita con algo para vos. Y cuando veo el anillo era perfecto. Me sucedió algo re loco que fue que yo, no fue este su anillo. Cuando yo abro encuentro un anillo gordo, grueso, tosco. Dije, ay, esta chica me quiere regalar. Y yo me quedé así como, qué lindo. Era simbólico un Tiffany. Era simbólico. Era simbólico de plata divino. Pero yo quería una cosita más sutil, más femenina, más fina. Y fue simbólico porque cuando yo fui a averiguar, cuando abrí. No, perdón. Fue simbólico porque cuando yo abrí el anillo, el restaurante no era el que yo había elegido. Agarra de atrás. Entonces, cuando vuelvo, se armó un quilombo bárbaro. Se armó un quilombo bárbaro. Bueno, que supuestamente no, que no estaba, que ya lo habían vendido. No sé bien qué pasó. Me llevó un anillo grueso. Entonces, un chongo anillo. Un chonguillo. Un chonguillo. Entonces resulta que, finalmente, al otro día fui y le compré el anillo. Encima este, yo lo había visto para ella. Claro, yo en ese momento no me estaba yendo muy bien económicamente. Y me regalaron el anillo más lindo del mundo. Así que ligué dos anillos. Bueno, la realidad de la propuesta para todos los que votaron fue que las dos nos propusimos el mismo día. Esa es la verdad. Nos propusimos el mismo día al mismo tiempo. Y feliz año para todos. Sí, feliz año. Si te juego una carrera de acá ya y nos despedimos. No, no quiero ganar ni perder. Yo te espero acá. Queremos decirle gracias por acompañarnos todo este año. Todo el 2016 fue increíble. Gracias. Fue el mejor año. Gracias a todos los mensajes que nos llegan todo el tiempo. Todo el tiempo. Leemos todo y estamos muy orgullosos de lo que hacemos. Y estamos muy orgullosos también de un montón de ustedes que están pudiendo salir del closet con nuestros videos. Cuentan sus historias. Sí, es un orgullo enorme. Gracias a todos, no solo de Argentina, sino de España, de México, de Chile, de Paraguay, de Estados Unidos. Hay un montón de gente que nos está viendo y está compartiendo esto con nosotras. Así que muchas gracias y los queremos por un 2017 a romperla con todo. Con la mejor onda. Con la mejor. Un saludo de Sofie y de Moa. Si te gustó este video, dale like. Si querés seguir nuestros videos todos los jueves, si intentamos subir videos, suscríbete a nuestro canal. Todos tenemos un closet en el cual salir. Todos tenemos un closet en el cual salir. No, no. Todos tenemos un closet en el cual salir.